La idea de hacer este video era hablar acerca de tecnologías que la humanidad ha olvidado y en que me senté a escribirlo, me cayó el 20 que hay un chingo de tecnologías que como seres humanos hemos olvidado operar. Digo, han intentado cambiar la hora en su horno microondas últimamente o solo confiamos que el horno no más diga. Pues sí, estos son las dos y media del atacó. Según quién? Señor Don Horno Microondas? Según quién? Hey, historia real. Hay gente que ya no sabe leer relojes analógicos que yo sé, suena súper a boomer de hoy en día. La generación es súper inútil, pero van y se fijan en cómo funciona esa cosa. Y es un disco que tiene el día dividido en 24, porque claro, eso hace todo el sentido del mundo. 24 divisiones para el día, de lo cual además pasa dos veces la manecilla, porque no es como que de uno a 12 y entonces luego vuelva a contar. No. Y encima de eso hay otras que entonces técnicamente te dice que es la media hora cuando no ni siquiera está a la mitad de 24. Güey, también está bien raro el reloj. Una de las cosas que damos por hechas acerca de la tecnología es que la tecnología siempre mejora y siempre cambia. Y este tipo de acercamiento al cómo nos desarrollamos alrededor de la tecnología nomás no los enseñó el mercado de la tecnología. Si lo piensan, el conocimiento del saber no tiene que progresar. De hecho, en muchos casos así miras la tecnología actual y dices no estaba más chida o antes. O sea, porque nos decidimos complicar las cosas si antes teníamos algo que funcionaba, pero como sea el mercado de dispositivos de la tecnología nos enseña que cada año hay algo que es mejor que lo del año pasado. De paso esto es por diseño. Hay un paradigma del diseño industrial que pide que las cosas se vuelvan obsoletas con el tiempo y que además pide que tú diseñes cosas para que duren poquito, ignorando las implicaciones capitalistas detrás de esto que claramente están ahí. O sea, también no nos vamos a hacer idiotas. Obviamente lo hicieron para sacarnos más varo. El motivo por el cual existe este paradigma de diseño es porque en esencia esto fomenta que cada vez nos queramos superar e inventar cosas mejores. Si hubiéramos dicho con el primer iPhone de esta tenemos computadoras super cool portátiles para todo el mundo y nos quedáramos ahí, pues nos hubiéramos quedado ahí. Pero como tenemos esta presión de tener que mejorar lo anterior y tenemos la costumbre de que la gente va a tirar lo anterior para quedarse con lo nuevo. Entonces todo el día estamos buscando el cómo mejorar sobre todo la tecnología. Y esto en últimas ha llevado a que nos abramos camino a un sinfín de cosas nuevas que no se en los cincuentos para muchas cosas, no todas, pero para muchas cosas la gente era muy feliz y entonces no se digo totalmente dejó ahí en la mesita que a lo mejor algunos de estos desarrollos tecnológicos no eran tan necesarios, pero tampoco era necesario venir al mundo. Y aquí estamos. Entonces tomen el lado que quieran tomar ustedes con ese debate acerca del que si la tecnología debería de mejorar o no, o si lo del pasado siempre va a ser lo más chido. La realidad es que la tecnología siempre va a cambiar. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y en eso, una de las cosas que claramente me gozo mucho de observar es el cuáles tecnologías han caído del tren en el proceso, porque a medida que pasan los años, luego de repente te das cuenta que las cabinas telefónicas ya no sirven de casi nada. De hecho, muy pocas personas que yo conozco tienen teléfono en la casa que lo usen. Si yo sé para tener Internet en Latinoamérica nos toca contratar una línea telefónica en la gran mayoría de países y hay una industria inmensa de ingenieros e ingenieras que se la pasan conectando esos teléfonos para que luego pongas ahí un inalámbrico que nadie va a contestar y que se te olvida recargar la pila. Esto es verdad. Esto sucede que les digo así la cosa. Pero la verdad verdad es que la gente hoy en día hace uso del teléfono celular, lo cual quiere decir que hoy en día si tú vas a visitar a tu amigo o tu amiga, pues puedes checar si está ahí. No es como en los noventas que ibas a la casa y golpeaba. Si no estaba, te ibas a tu casa muy feliz. Los noventa. Así era. Había chance que no estuviera y ya. Pero aún así, por ejemplo, en esto del mega desarrollo de los teléfonos celulares tenemos este paradigma de diseño que se llama el teléfono inteligente, lo cual implica que todos los teléfonos que venían antes eran teléfonos tontitos quedados en la escuela que les costaba más trabajo solucionar problemas de la matemática. Y pues hey, a lo mejor eran teléfonos que no más no se querían enfocar en las tareas porque eran teléfonos felices porque tenía su jueguito de culebrita y entonces se la pasaban ahí todo el día jugando culebrita y no tenían por qué clavarse en las materias. Nadie se sentaba a pensar en eso teléfonos tontos que la tecnología ya olvidó. Y antes de eso teníamos los famosos viper o no tan famosamente conocidos, pero llamados así en el resto de Latinoamérica. Los dispositivos busca personas donde tú le podías enviar un mensaje a alguien que le llegaba ahí como en texto y le decía ven ya porque algo está pasando en la casa o no se doctores usaban los busca personas y malo recuerdo y en fin era la tecnología previo al celular. Y ahí donde lo ven tú podías en algunos casos responder con algunos caracteres que te permitía escribir como no sé el carácter de abrir paréntesis, el carácter del espacio, el carácter de o el carácter de espacio y el carácter de cerrar paréntesis. Y por consecuencia también podías textear. Si nunca lo hicieron, se perdieron de parte de la experiencia del viper. Pero bueno, el disco láser, los disquetes, hasta el dividió. Hoy en día se considera una tecnología obsoleta no más por la disponibilidad que hay para conseguirlos, hacerlos, imprimirlos y sobre todo porque las llaves USB o memorias USB manejan tanta más capacidad que lo que uno de estos discos. Entonces ahí donde lo ven, por ejemplo, las consolas ya volvieron a usar memoria sólida, lo que eran los cartuchos del Nintendo 64 y el Super Nintendo y estas cosas. Pues el Nintendo Switch hoy en día ocupa esas memorias y el Xbox y el Playstation ya ni siquiera tienen entrada de disco, lo cual deja el raro que si tú eres artista musical y sigues vendiendo CDs, donde se escuchan esos CDs, la tecnología y el avance de la tecnología es compleja porque siempre nos vamos además a sentir viejos. Les dejo ahí la pregunta si ustedes tienen donde escuchar un buen CD de música. Déjense de un vinilo, un CD. Si yo les regalo a ustedes un CD con mis canciones que no tengo. Bueno, algunas personas tienen donde escuchar el fax, el cassette, el VHS, los retro proyectores, las guías telefónicas que para aquellos de ustedes o aquellas de ustedes que no saben que es una guía telefónica, en esencia Google era tan pequeño en esta época, ochentas, noventas y más, que se imprimían los números de los negocios locales para buscar cosas. O sea, había un Google en papel. O sea, si tú necesitas un plomero, habrías un libro de páginas usualmente amarillas y buscabas el plomero o la plomera y entonces marcaba así ya. Dice la leyenda que las guías telefónicas eran mejor usadas para equilibrar mesas y para tener papel para reciclar. La verdad es que si es para mí, van mucho con eso. O sea, año con año siempre te hacían llegar una. Seguramente porque vendían un chingo de anuncios, entonces tenían que distribuirle así o si el caso. El punto es que año con año hay tecnologías que no más mueren o se desaparecen o se vuelven obsoletas a veces porque se lo merecen en las tecnologías que nadie quiso usar de todos modos o a veces porque en últimas esa tecnología en particular ya no se le dio camino a una nueva y entonces ahora llegó el camino del desarrollo. Y en este paradigma de la tecnología siempre tenemos que aceptar que lo nuevo va a superar a lo anterior y lo adoptamos o en últimas nos obligan a adoptarlo y se acabó. Este año, el 2020 2021, nos despedimos de por ejemplo Farmville y todos los juegos que se cuelgan de Adobe Flash, por si ustedes conocieron Flash y entendieron lo que era el diseño web super cool de los dos miles. Es que de verdad a veces seguían estos diseñadores que decían que bueno que tenemos un paradigma de diseño para hacer websites, pero yo me lo voy a inventar de nuevo y entonces hacían estos websites redondos que es como que hablaban interdimensionalmente con ellos y es como de ya hay un navegador, o sea, no tienes que hacer una flecha diferente a la flecha porque ya hay una diseño, diseñadores web y programadores Flash que estarán haciendo hoy WordPress. El caso Google Play Music, Nintendo 3D y todas esas tecnologías están desapareciendo hasta ahora. Y lo que viene para reemplazarles, pues la verdad es que también te deja pensando que esas tecnologías vinieron y cumplieron su paso. Pero el tema y de lo que quiero hablar hoy es un poquito del qué significa esto realmente. Y lo digo porque uno me da chance de energear un poco acerca de la realidad, de lo que es la tecnología y dos, porque da mucho del que pensar de cuántas veces habrá pasado esto y pues como llegamos tarde a la historia del mundo, porque vimos tan poquito a lo largo de cuánta humanidad existe, cuántas veces se nos habrá olvidado de una tecnología que era muy chida y que en últimas ya no tenemos acá. Si nos queremos poner bien épicos y épicas, podemos preguntarnos si en la historia esto ha sucedido de modos masivos. Y ojo, no lo digo porque en la historia siempre ha existido este tema de la obsolescencia programada, que esto es medianamente nuevo. Si no lo digo, porque a lo largo de la historia hemos tenido genuinas pérdidas épicas de tecnología. Quizás la más notoria es la famosa pérdida de la biblioteca de Alejandría, que no más por resumir el que es la biblioteca de Alejandría. Esto es o era el acervo del conocimiento humano más extenso que existió hasta hace muy poquito, porque ahora tenemos Wikipedia y el Internet y el cómo acumular mucho más conocimiento. Pero pues la historia que les estoy contando es de trescientos y tantos años antes de Cristo, porque además la finalidad de la biblioteca era compilar todas las obras del ingenio humano de todas las épocas que se pudiera de todos los países y que además en esencia se tenían que archivar en una suerte como de colección para la posteridad. De hecho, una de las cosas que se manejaban en esta biblioteca era el obligar a la gente a generar dos copias de todo lo que se estuviera documentando en pergaminos para dejar una guardada ahí. Así que ahora imagínense a todos estos romanos del Imperio Romano en esencia, haciendo un respaldo de todo el conocimiento, todo lo que han conocido, encontrado, todo lo que han desarrollado o visto para guardar acá en esta gran biblioteca para que luego la gente fuera ya a estudiarla, analizarla y que se pudiera aprender acerca del acervo del conocimiento humano de ese entonces. Y qué sucedió con esta gran pre Wikipedia de la humanidad que existió antes de que existiera la Iglesia Católica Apostólica Romana que conocemos hoy, que faltando unos tantitas décadas para el nacimiento de Jesús en algún momento, una situación de guerra que si mal no recuerdo, era una batalla entre pretendientes al trono de Egipto que se dio justo muy cerca a la biblioteca. Pues resultó en que en el intentar quemar otros edificios en la ciudad de puro chance también, pues acabó llevando toda esa llama a la biblioteca alejandrina y dejaron básicamente todo en ruinas. Muchas gracias, fifas del pasado que querían tronos egipcios. En fin, mucho se ha debatido y discutido acerca de cuánto conocimiento se perdió acá. Y es que les voy a dejar aquí sobre la mesa un pequeño pensar. Mucho se nos ha enseñado, sobre todo en Latinoamérica, que la civilización y el gran desarrollo de la humanidad llegó desde el renacimiento, que justo y gracias a que Europa estaba ya colonizado y desarrollado y como las colonias de Europa, pues le tenemos que responder a ellos o ellas. Entonces que de allá llegaba el conocimiento verdadero y que el verdadero saber no existía, sino hasta que llegaron ellos y ellas para imponerlo. Y la verdad, la verdad es que si se ponen a pensar en todo Latinoamérica y bien que en todo el mundo nos encontramos con estos grandes conocimientos ancestrales, casi que nomás no se documentaron muy bien y que viven en no se rayones en pirámides o en las meras existencias de algunos edificios que luego se han logrado encontrar y que dicen wow, estas personas podían no sé usar equipos para medir las estrellas, nomás que no se nos enseñó a valorar eso tanto como el hecho de que algún literal blanco europeo dijo esta es la métrica de la música. Y entonces los mejores músicos, por supuesto que son blancos europeos, música clásica. Mejor dicho, en nuestra cultura popular no tenemos anotado el hecho de que antes del reino europeo y de que la iglesia y estas cosas. Claro que también existían grandes desarrollos de la tecnología, de la humanidad. Gran prueba de esto es el mecanismo de antisítera, que es esta pieza que se descubrió por ahí afuera de una isla griega en el agua, que al rescatarlo topan, que es un sistema que tiene varios engranajes y que en esencia se puede como armar para hacer una gran máquina. Qué tipo de máquina? Amárrense a la silla, porque el entender lo que hacía este mecanismo requirió de mucho desarrollo y de muchos años de frustración por parte de muchas personas que quisieron tratar de cifrar el cómo así que los griegos en eso de 700 a 200 años antes de Cristo tenían una máquina que en potencia podía funcionar para hacer mucho más que solamente operar en un sentido. ¿A qué voy con esto? Que en esencia lo que descubrieron estas personas cuando sacaron estas piezas y engranajes es que esta máquina podría ser de multipropósito. Lo que nos presenta el mecanismo de antisítera, estas cosas que existían antes de que llegara a Jesucristo a la tierra con su magia del vino y el agua y esas cosas nos dejan saber que los seres humanos 200 años antes de Cristo estaban trabajando en una computadora. Ya, 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 ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No es lo mismo que lo que se estaba desarrollando en Inglaterra y en Estados Unidos hasta eso desde hace unas décadas que son las computadoras de hoy, pero una computadora mecánica. Y miren este tipo de descubrimientos por lo general son como tan impresionantes para este paradigma de la educación donde nos dijeron que de Europa llegó el conocimiento. Bueno, una isla griega también clasifica como europeo. Quizás lo que quiero decir es que se supone que el desarrollo de la tecnología llegó después de la iglesia y estas cosas. Me entienden, me entienden, me entienden a dónde voy con esto es que tan no queremos creer que antes de Cristo existían estas tecnologías que por lo general la mayoría de la gente salta a decir claro, fueron aliens que llegaron a enseñar a los egipcios cómo hacer pirámides y es de no los seres humanos llevan desarrollando tecnologías hace mucho tiempo. No más que hubo esta cosa que fue la edad media, donde luego la caída de Roma estuvimos un poco confundidos y confundidas y se perdió mucho conocimiento y nadie sabe bien qué pasó. Y entonces no más que hasta ahorita volvimos a poner los piecitos en el piso y pues como que ya la gente se ubicó y dijo claro, podemos renacer en el renacimiento. Volvamos. El mecanismo de Antisítera, un sistema de engranajes que al parecer van montados sobre una base inmensa que tiene todo tipo de inscripciones que a lo largo de los años se ha logrado descifrar por medio de literal tratar de crear los engranajes que encajan o de restaurar las piezas de tal modo que entre impreso en 3D o modelado en 3D o limpiado y organizado y tratado de reensamblar. Han llegado a demostrar que para lo que funciona esa máquina es para poder hacer cálculos de calendarios y dan un sinfín de fechas importantes para la gente griega, tanto como un sinfín de fechas importantes para esto del observatorio, de las estrellas o de lo que sucede con los eclipses y demás. De hecho, lo más divertido del mecanismo de Antisítera no solo es que funciona y que puede predecir con alta precisión fechas particulares donde podemos observar eventos estelares y demás, sino que trae un manual de instrucciones como cualquier impresora o fax o cualquier iPhone moderno. Eso ya no trae manuales, compras un nuevo gadget y ya es como de pues apréndele busca videos en YouTube. O sea, yo no imprimir un manual. Qué te pasa? En fin, el caso y todo lo que quería decir era que a lo largo de la historia de la humanidad, claro que hemos perdido muchas tecnologías épicas y queda la duda de él que hubiera sucedido si hubiéramos podido seguir trabajando sobre su existencia. A lo mejor lo que no tuvimos o no hemos logrado desarrollar bien como humanidad hasta hace muy poco es la capacidad de documentar correctamente. Programadores les veo si no documentan como el mecanismo de Antisítera. Nos va a tocar reconstruir después con inteligencia artificial y miren, no es difícil a cama en el día de trabajo. Escribieron 10 funciones nuevas y documenten para qué sirven las funciones. O sea, hagan el paro. No siempre puede un adivinar. Wey y chico digo espaguetito mal hecho, wey mal hecho, pero funciona y miren lo digo porque esto sigue sucediendo. Hay un poco de tecnologías que ya no están acá, que sabemos que estuvieron acá los gríos, por ejemplo, también muy famosamente perdieron una arma de guerra que se le conocía como el fuego griego, que en esencia fue un desarrollo muy temprano de una cosa que luego se llegó a conocer como el Napalm o el Napalm. Es un arma que se usó mucho en Vietnam, que en esencia permitía que alguien bombardeara una zona y que luego se quedara como quemándose por un rato, con una forma por así decir de llama pegachenta, lo cual es en esencia muy cruel porque si a ti te avientan este químico encima y luego pues por un motivo muy desafortunado acabas prendido o prendida en llamas, no te lo puedes quitar. O sea, es bien cruel, pero el punto es que esto es un arma que hubiera elevado la capacidad de ataque griega por un factor de mucho más que lo que hubiera tenido en su momento, no haber perdido la tecnología. Y estos son este tipo de tecnologías que hubieran generado hegemonías del control y el poder y que hubieran movido el balance del poder mundial casi, pero ya no está y no estuvo. Y queda la duda del que hubiera sido si no sé si hubieran seguido desarrollando eso. A lo mejor los seres humanos seríamos dobladores de llamas y tendríamos estos dispositivos para hacer todo con fuego y no ser universos paralelos. Un caso más moderno de tecnologías épicas perdidas es el caso de la pérdida de capacidad de reproducir los cohetes Rocketdyne F1 que por si no los ubican solo por su nombre, porque no tienen por qué hacerlo, son los cohetes motores que están montados en los cohetes que llevaron los seres humanos a la luna. O sea, las misiones Apolo tenían estos cohetes F1 puestos ahí abajo y eran estas mega máquinas que se desarrollaron a la medida para esos cohetes que si bien si quedaron documentados sus diseños específicos en su momento, la verdad es que en los sesenta, sobre todo en los sesentas, la manufactura de estos cohetes era a mano, era muy manufactura. O sea, no existían procesos industriales como hoy para hacer estas piezas en metal o impresión en 3D y pues por consecuencia la gente que construía estos cohetes los diseñaba y a medida que los iba construyendo iba haciendo pequeños ajustes sobre la marcha, que si bien en algunos casos se documentaban, la verdad es que dejaban la mayoría de conocimiento en la cabecita de las personas que los ensamblaban y esos ensambladores además usaban técnicas de soldadura o usaban técnicas de ensamblaje o usaban piezas muy específicas que solo ellos y ellas conocían. Y pues si bien en los sesentas esto funcionaba para que luego siguieran contratando a la misma empresa para hacer los mismos cohetes, tiene el problema que por ahí eso de los ochentas se dan cuenta que si quisieran volverlos a hacer las personas que poseen ese conocimiento del exactamente qué piecitas encajan donde y cómo tirar los tubos de pues no como dice el manual, sino de cómo funciona y cómo ya se comprobó que funciona. Esas personas ya se iban retirando hoy en día, en el 2020 ya esas personas ni viven. Entonces queda esa tecnología y como al aire. Y de hecho la NASA tuvo que invertir en rehacer el proyecto de cómo construir sus motores y hacer una variante que no es tan buena, pero que funciona solamente por si algún día quisieran volver a construir el cohete que nos llevó a la luna. Pero el Rocketdyne F1 ya no se puede rehacer. Hay unos por ahí si quieren ir a visitarlos, no son chidos de ver, pero ya no se pueden hacer. Es una tecnología perdida y pasó ahorita, ahorita. Entonces pues es todo un tema porque de nuevo volvamos a lo que decía yo al inicio del video con este cuento del cómo la tecnología en esencia pues ya damos por hecho que siempre va a mejorar o que siempre va a cambiar como que aceptamos que una cámara de 1970 no puede ser tan buena como una cámara del 2016, por así decirlo, ni hablar de una cámara del 2021, pero para muchas cosas capaz. Y si de hecho si le damos la vuelta reloj lo suficiente hasta que entramos a esta época de la humanidad, donde todavía no se habían implementado estas como culturas del diseño que le respondían a la obsolescencia programada, los cuarentas, los treintas puede que nos toquemos con cosas que se hicieron pensando para que duren para siempre, porque así era la idea de comprar cosas en 1920 es que duraron para siempre, pero en que duran para siempre. Entonces como que no había mucho incentivo para quererlo mejorar y por consecuencia si entonces viene todo esto de la obsolescencia programada que yo sé es muy cruel. A veces es un poco de way mi iPhone de hace tres años está chido, pero pues ya no me dejan usarlo. Pero donde yo con todo esto es que si nos asomamos por esto de las pérdidas épicas de la tecnología, este este famoso cuento que es medianamente verdad o no de él como igual los seres humanos nos estamos desarrollando hasta que llegó la edad media. Gracias iglesia. Y miren, es muy, muy fácil comerse el cuento de que esta gráfica cuenta la historia del cómo la humanidad debido a la iglesia no se desarrolló tan chido, pero de los lados si hablamos con cualquier persona que haya estudiado historia en serio, capaz si nos topamos que las historias de la humanidad después de la caída de Roma pues también tienen desarrollos, no más que los desarrollos implican el que mucha gente que antes tenía toda esta como tecnología hegemónica que venía del Imperio Romano, pero tuvo que desarrollar por su cuenta. Entonces lentamente varios países o varios centros de poder se comenzaron a desarrollar por sus propios caminos hasta que luego nos volvimos a encontrar muy recientemente y seguimos con el desarrollo. O sea, no es tan así clarito y limpio y bien cortadito que llegó la iglesia y a la chingada la tecnología hasta el renacimiento, sino que más bien nos tomó mucho tiempo agarrar como los pies en la tierra y decir pues si la vida después del Imperio Romano que de paso no más para que tomen presente fue una caída de 500 años, pues fue compleja. Para eso el desarrollo de las tecnologías y los avances de las tecnologías, pero que en últimas parte del motivo por el cual ahora hoy en día tenemos tantos desarrollos es porque ya superamos eso. Se divorciaron los papás, nos fuimos de casa y ya ya nos independizamos chido. Vivimos aquí en la gran ciudad. Nos en fin, en fin, en fin, porque el verdadero tema y de lo que quiero hablar alrededor de esto es acerca de ese paradigma de cómo la tecnología se sigue desarrollando, porque una de las cosas que más me asombra de esto es que no siempre las nuevas tecnologías son mejores que las anteriores. Y entonces en el tratar de observar el cuál es el patrón, que si es chido y cuál no a lo mejor podemos hablar un poquito acerca de cómo el motivo por el cual esto sucede es porque la tecnología se desarrolla como si fueran seres vivos y ahí les va esta locura. Para presentarles una teoría de la filosofía de la tecnología, les dejo aquí sobre la mesa este personaje que se llama Kevin Kelly. Kevin Kelly es un nerdo, es un nerdazo, pero es una persona súper importante en estos desarrollos de la comunicación, de la ciencia y la tecnología. Gran parte de la creación de Wired, una revista que les recomiendo por lo menos sepan de su existencia y que hace muchos ayeres, o sea, en 2010, o sea, hace poco, no más que ya hace 12 años y los años pasan. Hace muchos ayeres escribió un libro que se llama What's Technology Wants. ¿Qué quiere la tecnología? Haciéndose la pregunta de él. ¿Por qué la tecnología se desarrolla de modos tan raros? Y para hacer las observaciones acerca de las tecnologías, nos deja estos pensares. Hay dos modos de observar la tecnología. Uno es la tecnología como los dispositivos que compramos. O sea, como que por supuesto que nuestro teléfono es una muestra de la tecnología y entonces podemos nomás analizar los dispositivos que hay año tras año y el cómo cambian. Y el otro, el más divertido, por supuesto, es el ver la tecnología como un ser vivo. Y para hacernos la propuesta del cómo funcionaría esto, entonces él dice esto de los dispositivos, los gadgets, pónganme un nombre alterno. Propone Kevin Kelly, que esa cosa se le llame el Tecnium, que es como la esfera de dispositivos y en esencia reflejos de la existencia de la tecnología en sí. Y luego propone que la tecnología como es hecha por seres humanos y planeada por seres humanos, pues en esencia también es una extensión de nuestra humanidad. Y entonces el observar la tecnología como parte de la experiencia humana en este planeta nos deja entender el por qué la tecnología es tan rara con nosotros o nosotras. Uno de los grandes ejemplos es el nomás tomar en cuenta del cómo la tecnología, luego de que ya existe, se voltea y nos cambia como seres humanos, no más que los procesos de cambio son de tan largo plazo que medio no nos damos cuenta. El mejor ejemplo que propone en su libro es de cómo la tecnología para poder tener un estómago externo, lo cual en esencia nos deja consumir muchos más nutrientes en mucho menos tiempo cambia al ser humano, que ya se lo propone el como el estómago externo, pero hay un nombre mucho más coloquial para eso y es la cocina de la agricultura. Pero sí, si es verdad, el cocinar la comida y en la mesa, que es algo que llamamos súper por hecho, es una forma de tecnología, un conocimiento que tenemos que nos deja preparar la comida y hacer lo que haría el estómago. De todos modos, solamente que entonces podemos hacer cosas mucho más sofisticadas. Y para que entiendan lo importante que es la cocina para el ser humano, si comparamos el tamaño de nuestros cerebritos contra el tamaño de nuestros cuerpos y hacemos este mismo análisis en varios otros animales a lo largo del reino animal, por lo menos lo que nos rodea, nos vamos a dar cuenta que nuestro cerebro es muy grande a comparación de nuestro cuerpito. Y yo sé que hay animales que tienen cerebros mucho más grandes, con muchas más neuronas, pero que también manejan cuerpos mucho más grandes. Y en esencia lo que sucede es que como nosotros tenemos la capacidad de preparar comida o de conseguir comida que nos da un altísimo valor nutrimental a comparación de lo que los animales hacen en el salvaje, entonces podemos mantener esos cerebrotes andando. Miren los simios bien que le pueden dedicar el 80 o 90 por ciento de su día a buscar comida y comérsela no más para poder satisfacer su necesidad calórica que le piden sus cuerpos. Entonces todo el día están en ese plan de tratar de comer y resistir y subsistir y sobrevivir como seres humanos, porque tenemos agricultura y porque tenemos cocina. Entonces en esencia podemos muy rápidamente nutrir y recibir lo que nos piden nuestros cuerpos y luego irnos a hacer otras cosas. Y por ende bien que podemos argumentar que los seres humanos somos porque cocinamos. Pero volviendo a lo que dice Kevin Kelly, esto de él tener la capacidad de cocinar es un desarrollo de la tecnología y porque nos inventamos esta tecnología con el pasar de los años. Nuestros cuerpos han cambiado. De hecho, los seres humanos precocina no tenían caries porque sus huesos se desarrollaron a la misma velocidad de lo que tenían por calidad de nutrientes. Entonces es como que los dientes están medianamente afinados con la disponibilidad de lo que se ha conseguido de nutrientes. Pues en su época hoy en día que podemos literal ingerir una cantidad ridícula de calorías y dulces y cosas súper preparadas. Pues claro que nuestros huesos están así de güey, aguanta, bájale al rey o sea que esto es de azúcar donde vino todo este azúcar. No hay ninguna planta que te de todo ese azúcar a una fábrica o que no pues caries, güey. Una de las observaciones más bonitas que presenta Kevin Kelly en el que quiere la tecnología es el darse cuenta que cuando nos enteramos como seres humanos, que la vida viene del ADN o bueno, la vida como la conocemos y los seres vivos como los conocemos. Entonces en esencia bien que puedes concluir que los seres vivos, son seres que portan información y bien que también se puede hablar acerca de cómo los genes son egoístas, grandes teorías alrededor de esto. Pero lo que proponen es que por consecuencia de que somos esa información genética, lo que quieren los genes es distribuir más de esa información. Hay culturas enteras que se dedican al cómo generar más copias genéticas. La iglesia hay especies enteras que existen solamente porque está ese brazo genético en existencia y ya. Y así son las cosas. Pero el tema es que si la biología existe y responde a procesos del manejo de la información, entonces bueno, primero por supuesto que se puede volver la biología, un sistema de cálculo informático y hay todo tipo de desarrollos de gente que hace biocomputadoras. Por ejemplo, hay gente que hace uso de las bacterias E.coli para hacer cálculos matemáticos. Y entonces eso nos dice que por ejemplo en el futuro podríamos tener computadoras biológicas que no se crezcan su propio ram. Las dejas ahí unos días, unas semanas y tienen más ram porque las alimentas y crecen. Pero pues la otra cosa que puede suceder es que también aquello de lo informático, lo que consideramos artificial, en esencia está haciendo lo mismo que lo biológico. Entonces la segunda propuesta que dice Kevin Kelly es que la tecnología por supuesto que responde al mismo proceso genético con el cual convivimos de día a día y en esto entonces se puede hablar acerca de que no es que la tecnología mejore o se reemplace, sino que como la genética y nuestros procesos de desarrollo genético, la tecnología evoluciona y la teoría de la evolución nos dice mucho acerca del que quieren los genes y por dónde van y qué procesos toman de lo evolucionario, porque no todas las evoluciones funcionan para servir un bien específico. Pero si hay algo que sí es constante en los procesos evolucionarios es que la complejidad siempre se va a incrementar. Entonces la otra cosa que concluye Kevin Kelly es que la tecnología, ojo, no el tecnium, sino la tecnología en sí nos va a llevar a procesos donde la tecnología siempre va a ser más compleja con el mero pasar del tiempo. Y asimismo como los genes quieren más genes porque son egoístas, la otra cosa que sucede con la tecnología y que se puede comprobar es que la tecnología quiere más tecnología. Una de las cosas que usa Kevin para hablar de este tema es el cómo la tecnología con el pasar del tiempo como que permite que se cumplan algunos parámetros específicos para que se desarrolle la próxima. El invento del foco o del bombillo o la luz o la cosa esa bulbo de vidrio llena de metal adentro que prende e ilumina tu cuarto. Ese invento se dio muy en paralelo en muchos lugares en el mundo cuando las tecnologías disponibles para poderlo crear, pues como que aparecieron. Y entonces muchas personas dijeron wow, podemos unir estas cuatro y hacer esto. Y esto ha sucedido en un sinfín de situaciones. El cálculo se lo inventaron varias personas medio en paralelo y hay varios ejemplos de cómo muchos inventos simplemente se dan porque se podían dar y porque además la tecnología quiere que se genere más tecnología y además busca más complejidad. Así que una de las cosas que podríamos predecir acerca del desarrollo tecnológico como el genético es que si mantenemos una paz relativa y estable con suficiente acceso a energía en el planeta, pues por supuesto que vamos a seguirnos desarrollando como seres vivos, tanto como la tecnología para ajustarnos al ambiente que nos rodea. Pero lo que sí es impresionante de observar de todo esto es como damos por hecho que la tecnología es nuestra esclava, es una creación de la humanidad y en nuestro inmenso ego pensamos que la tecnología es algo que hicimos y que se puede controlar. No es el cigarro que yo puedo parar cuando quiera. O sea, si yo quisiera, yo puedo volver a vivir en la jungla. No puedes. O esas personas súper conservadoras que dicen imagínense que van a tener que repoblar el planeta, dos personas en una isla y es como de güey, no puedes ni siquiera abrir el tarro de la mayonesa y menos vas a poder vivir en una isla. Güey, el punto es que tan no dueños de la tecnología somos. Piensen que la gran mayoría de la energía que producimos o que manejamos como seres humanos existe para alimentar no a los seres humanos, sino a la tecnología. Uno de los ejemplos que maneja Kevin es de él como los coches. En esencia, pues porque son máquinas así de grandes máquinas que pueden pesar, no sé una tonelada, dos toneladas y nosotros podemos pesar 100 kilos por ahí. Pues en esencia piensen ustedes que el ponerle gasolina al coche, darle energía a la máquina es darle energía para que el 90 por ciento del consumo exista para mover la máquina. El 10 por ciento de la gasolina que consumimos es para mover al ser humano. Lo demás es vidrio, plástico, metal y la tecnología que convive en el coche. Y esto se comprueba en un sinfín de otros espacios. El 70 por ciento más o menos del correo electrónico que se envía cada año es spam, lo cual quiere decir que el 70 por ciento de todos los correos electrónicos los genera una computadora para enviarlo por el Internet para que lo reciba otra computadora. Y en todo este proceso ningún ser humano vio nada. Y esto es obvio que consume un chingo de energía. Así que estamos generando energía para alimentar a máquinas, tecnología que supuestamente controlamos, pero que está ahí buscando así sea por su cuenta evolutiva y por procesos de azar el cómo hacer más tecnología. El cálculo que hace Kevin en su libro es de como más o menos dos tercios de toda la energía que se genera por la humanidad la consume la tecnología y el tercio que queda nosotros y animales supongo, porque hay gatos y perros y pues no sé una minoría de animalitos todavía cute como ratitas y la gente que tiene culebras en casa y tener culebras es chido, son serpientes y estas cosas que no se suenan chistes o tengan mascotas raras, legales, raras, pero legales. Téngalas. En fin, yo estaba haciendo un video acerca de la pérdida de la tecnología y luego lo que viene a decir es que los seres humanos estamos en la pérdida por la tecnología o algo así. Quería hablar de esto porque la filosofía de la tecnología es súper importante para poder entender qué significa el que estemos olvidando tecnologías. ¿Por qué les dejo una otra duda inmensa? Llevo un chingo de tiempo hablándoles de cómo la tecnología quiere más tecnología y consume un chingo de energía y busca más complejidad, pero luego a la vez les digo y a veces se pierde por pues bueno, porque primero que todo, como los mismos procesos evolutivos en animales o humanos o lo que sean cosas que viven, pues también a veces hay cepas particulares que se pierden porque no están en ambientes que funcionen para su existencia o que requieran de ese tipo de desarrollo evolutivo. O del otro lado, también hay que considerar que pues como esto responde a procesos de azar, a veces aparece una variante específica muy chida que es nada, que vive poco y adiós. Lo mismo con la tecnología, pero también hay que entender que el hecho de que se pierda tecnología de muchos modos también es como decir que se está perdiendo humanidad y eso también me parece súper interesante de observar porque no más para agitarles ahí el coco dos segundos acerca de lo poco importante que es nuestra existencia en este planeta. Quiero que piensen que hay chance de que perdamos toda nuestra tecnología, los eventos a escala de extinción. Pues por supuesto que los conocemos porque nos dicen a cada rato que pueden suceder apenas algún loco le dé al botón rojo de la bomba nuclear, pero también hay que considerar que el mero desarrollo de la humanidad puede destrozar la humanidad solamente por volvernos auto obsoletos. Por así decir, a fin de cuentas Roma cayó y de nuevo para entender la caída de Roma no más quiero volverles a recordar que esa fue una caída de 500 años. O sea, la existencia de los Estados Unidos tiene 270 y lo que sea. Así que bien que se pudo crear en Estados Unidos y destrozarlo en lo que se caía Roma. Saben esto tomó mucho tiempo, pero es que ya hablando de los procesos de lo efímero hay que tener presente que nuestra mera existencia es tan tristemente vacía. Si bien claro, Roma existió por mil años que no se nos olvide que la tierra tiene 4.5 mil millones de años de existencia. O sea, en lo que se hizo y destruyó Roma, la tierra se rió de eso. Es el despertar de un día en el tiempo cósmico de la existencia del planeta y eso tan somos nada los seres humanos que si pusiéramos la línea del tiempo en la escala de un brazo, tendríamos que la existencia de la vida medianamente como lo conocemos. Y eso es que antes de los dinosaurios ni siquiera llegaría a los dedos y la existencia de estos animales como los entendemos hoy sería la puntita del dedo. La existencia de los seres humanos unos más o menos 10 mil años serían no más la puntita de una uña y hacia atrás. Los procesos que generan estos animales u organismos unicelulares todavía están marcados en la línea de tiempo como de unos mil novecientos millones de años de existencia. O sea, si la tierra tiene 4.5 mil millones de años de existencia, los organismos unicelulares todavía ni siquiera aparecen a la mitad de esa vida, lo cual lleva a que se pueda posicionar la teoría más obvio no se pueda comprobar con mucha facilidad, no más que podemos imaginarnos cosas de que bien que pudo ya haber existido una otra o dos o tres civilizaciones con la misma capacidad tecnológica que tenemos y perderla. Y luego no más con el pasar de los años y con el cómo la naturaleza se traga las cosas y cómo los procesos tectónicos del planeta hacen que toda la tierra se mueva y se autoconsuma por su propia cuenta. Pues a lo largo de tantos miles de millones de años literal se pudo haber borrado todo. Miren, no más para dejarlo en dicho las herramientas humanas, porque esto obviamente no es algo que se consideraba homo sapiens en ese entonces datan de hace unos 3.3 millones de años, mucho antes de lo que se pensaba que existieron personas que hacían cosas como con herramientas. Es más, queda la duda del y qué tal que esa gente se hablara y que tuvieron lenguaje y que tuvieran métodos de comunicación mucho más modernos y avanzados que lo que entendemos hoy. Pues en esos millones de años ya se perdió mucho de eso y simplemente no hay pistas o indicios de nada. Es que a ver si hoy en día por algún motivo dejáramos de poder vivir en el planeta terminator mil gracias o algo así. En meros 500 años ya sería difícil comprobar que hubo seres humanos acá. Todo aquello infraestructura y construido en esencia pues necesita de mantenimiento, entonces caería a piso y sobre todo con esto de cómo las plantas se adueñan de espacios o mueven o simplemente hacen que las cosas se cubran de verde. Pues muchas cosas quedarían hundidas bajo esas plantas en cinco siglos. Si pasara un alien encima de la tierra, capaz diría que acá no ha vivido nadie todavía. Y si bien es posible que llegue y bajando descubra que no sé el Monte Rochmoor, que está literal tallado en roca y capaz y si sobreviva a alguna forma de destrucción natural, pues les deje pistas de que una civilización acá, si le damos el tiempo suficiente, digamos no unos 500 y unos 1000 años. La verdad es que todo eso también se puede corroer, mover, temblar, pasar por procesos volcánicos o simplemente de plano desaparecer. Se habla de cómo más o menos unos 10 mil años sería imposible de comprobar que estuvimos acá con tanta cosa que tenemos hecha hoy en día. En 10 mil años ni siquiera se podría comprobar que todo eso que se hizo con la energía nuclear y demás fue algo hecho por una civilización. Entonces, que si nos preocupa que la gente se le olvide usar un cassette y bien que a la gente se le puede olvidar lo que es toda la humanidad. Es más, capaz si lo que sobrevive de nosotros es lo que no está en el planeta. Andamos sondas Voyager ahí de paseo. Quién sabe dónde y las van a encontrar alguien quién sabe cuándo y entonces van a tener inscripciones de que eran los seres humanos y se van a quedar con dudas de dónde estarán. Y pues hay un mapita, pero pues el puto es que saben o capaz y en la luna si sobreviven las cosas mejor porque hay menos atmósfera y hay menos interferencia de esta naturaleza que tiene estos procesos como del tragarse lo que ya hay en existencia. Es muy bonito de pensar que a lo mejor quizás lo que sobreviva de nosotras es nuestras radiaciones electromagnéticas que comienzan con Hitler y acaban. Esperemos no con otro Hitler moderno que destroce el planeta, pero pues capaz y entonces a lo mejor les cuenta toda una novela, personas por ahí en otro planeta. No sé, pero el punto es que toda nuestra tecnología se puede desaparecer y si bien existe como parte de nuestra experiencia humana, hay que recordar lo efímeros que somos. Así que hoy les invito a que consideren las tecnologías que ya no usan o las que si tienen un tío y un abuelo que sigue haciendo las cosas a la antigüita. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. La verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención del cómo hay muchas tecnologías que la gente no entiende como tecnología. La agricultura, por ejemplo, es gran parte del desarrollo tecnológico humano. El cómo hacer grupos de trabajo o el cómo platicar con los mayores o los menores. No sé esas cosas que son muy de los llamados soft skills, o sea, los como talentos de la negociación. Eso también es tecnología y a fin de cuentas bien que pueden decir ustedes los libros van a durar para siempre. Vean lo más como luego de uno o dos siglos los libros no van a vivir tanto tiempo. Si duran es porque hay que seguirlos rehaciendo. Es más, sus DVDs, sus CDs, todas las cosas que estén puestas en un disco de plástico no van a durar 100 años. Si ustedes se las donan a sus nietos o a sus familiares o las dejan por ahí, con el tiempo se van a dañar y restaurarlos es todo un esfuerzo. Así que es muy posible que muchas cosas que tengamos hoy quedemos por hechas como infinitas no vayan a estar. Ojalá cuando seamos viejos y viejas, porque también sería chido vivir hasta la alta edad. Y entonces que en el 2080 decir güey, yo me acuerdo cuando yo tenía un teléfono en casa como el de hoy, que seguramente en el 2080 todavía tenemos que seguirlo pagando para tener el internet del 2080 y conectarnos al metaverso. Yo no sé si me van a seguir jodiendo la vida con eso para siempre. El punto. Nuestras tecnologías son efímeras, pero eso que sirva como recordatorio de que nosotros somos efímeros y entonces no más para cerrar y para despedirme con un poquito de poesía o de lectura. Les invito a que me dejen aquí en los comentarios todo lo que piensen acerca de este tema mientras yo les comparto una historia que viene de nadie más y nadie menos que Carl Sagan. Si son seganitas ya saben a dónde voy con esto. Y si no sean ustedes bienvenides al mundo espectacular de la gran comunicación científica. Carl Sagan, un gran investigador y gran comunicador de la ciencia. Un día nos cuenta la historia de la última foto que tomó la sonda Voyager cuando salió del sistema solar o bueno, en camino de salida se voltea y toman la última foto posible que se puede tomar desde esta sonda que figura el planeta Tierra. No más para que entiendan, esta sonda tiene poder nuclear, pero también tiene tanta capacidad de transmisión y tiene tanta capacidad de envío de datos y sobre todo tiene tanta capacidad de vida. Se lanzó en los 70 y esta foto que les voy a mostrar ahora se tomó en 1990. Entonces no más pedirle que dé la vuelta para tomar la foto, pues eso ya es disponer de un inmenso consumo de energía y el que podamos tener la foto es de por sí un milagro de la ciencia. Lo que llega a los seres humanos aquí en la Tierra es una bellísima fotografía donde se alcanzan a ver rayos del sol reflejándose sobre el lente de la cámara y dentro de uno de esos rayos de sol en potencialmente la última capacidad posible de documentar lo que sería un pixel sale un puntito. Si la foto se hubiera tomado más lejos, es posible que el puntito ya no estuviera dentro del rango de detección de la cámara. Entonces ya no hubiéramos visto la Tierra. Así que lo que tenemos ahora es un válido punto azul flotando en un rayo de sol y Carl Sagan, quien es un genio de la comunicación, nos deja lo siguiente que se los leo de sus palabras. Miren ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros en el todes los que amas todes les que conoces todes de quien alguna vez escuchaste cada ser humano que ha existido ahí vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones tan seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey o campesina, cada joven, cada pareja enamorada, cada madre, padre, padre, cada niña esperanza de inventor, explorador, cada maestre de la moral, cada político, política corrupta, cada superestrella, cada líder supremo y cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí en esa mota de polvo suspendida en un rayito de sol. La tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensen en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en su gloria y triunfo pudieran ellos convertirse en amos momentáneos de una fracción de un puntito. Piensen en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina de ese punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina, cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, como son de fervientes sus odios, nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo. Todo eso se ve desafiada por este puntito de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica, en nuestra oscuridad, en toda esta vastedad. No hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde ningún otro lugar para salvarnos, salvarnos de nosotros mismos. Además, la tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo al cual pudiéramos pensar en migrar, visitar seguro, asentarnos todavía no gusten o no. Por el momento esta tierra es donde nos vamos a tener que quedar. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter y tal vez no hay mejor demostración de la locura que son los conceptos humanos que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí esto subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unes a los otros y de preservar y de querer ese pálido punto azul, el único hogar que siempre hemos conocido. Carl Sagan en 1990 y un amable recordatorio que somos bien efímeros y efímeras. Y no solo vamos a perder tecnología, vamos a estar acá poco tiempo. Cuidémonos en ese tiempo. Les quiero. Déjenme saber qué piensan de todo esto. ¡Alto aquí ochitú! ¡Mua! ¡Gracias!